Hola y bienvenidos de nuevo a este vuestro canal, mi canal, siempre es un placer teneros aquí conmigo. Hoy voy a compartir contigo estas lecturas especiales para esta fascinante luna nueva en el signo de Piscis. Así que te invito a que te quedes hasta el final para ver qué acaba y qué inicia para ti. Si quieres saber más sobre esta luna nueva, pues en la cajita de descripción tienes el enlace al vídeo anexo que subo a estas lecturas donde encontrarás pues todo lo relacionado con la astrología, todos los aspectos que hacen esta luna nueva con los planetas y dos rituales muy poderosos que he querido compartir para ti para que si así lo sientes los realices. Ahí en la cajita de descripción tienes el enlace. Al igual que el minuto exacto a tu signo, a tu lectura para tu signo. Así que no te pierdas absolutamente nada. Y antes de comenzar, pues me gustaría que te apuntaras en un papel o en un lápiz o en donde pudieras, en el celular, en un papel, que te apuntaras una pregunta de respuesta de sí o de no. Después de cada lectura será respondida que por una cara tiene un sí y por otra cara tiene un no. Recordemos que las lunas nuevas son nuevos comienzos y al ser la luna nueva en Piscis es un gran final para un gran comienzo y muy pero que muy profundo. Así que sin más preámbulos comencemos con estas lecturas para esta luna nueva. Hola mi queridísimo Virgo, bienvenido de nuevo a este tu canal, mi canal. Siempre es un placer tenerte aquí conmigo vídeo tras vídeo. Vamos a ver mi queridísimo Virgo que te trae esta luna nueva en tu puesto complementario, ya que tú pues vas a ser uno de los signos más afectados. ¿Por qué? Porque toda esta energía de esta lunación se da justamente enfrente de ti. Están todos los planetas, el sol, la luna, Saturno, Neptuno. Hay un montón de planetas en Piscis ahora mismo y todos te están dando de pleno y tú tienes a Lili y a Juno en tu signo. Así que si no viste ese vídeo que subo anexo a estas lecturas pues ahí en la cajita de descripción tienes el enlace. Ahí comparto dos rituales para ti para que así los hagas y así los sientes y los realices y también todas las alineaciones más importantes y el por qué tú vas a ser uno de los signos más afectados. Así que ahí en la cajita de descripción tienes el enlace para ir a verlos. Vamos a ver qué quiere mostrar, qué te quiere mostrar esta luna nueva, mi queridísimo Virgo, a ti que se da en el signo de Piscis, que es un signo tu puesto complementario, que va a haber mucha energía. Vamos a ver qué son nuevos comienzos. Fíjate, mi queridísimo Virgo, que nos sale el arcano mayor número 11, perdón, sí, número 11, la carta de la justicia, la carta de Libra. Recordemos que Libra está ahí en el nodo sur y son cosas que tenemos que dejar atrás en el pasado. Fíjate que tiene ahí el yin y el yang, de acuerdo, no sé si se aprecia ahí que tiene el yin y el yang. El bien y el mal maneja las dos energías, es como que te está invitando al equilibrio. Esta carta te dice que tienes que hacer un balance, valorar muy bien todo lo que está en tu vida, ¿vale? Ser más objetiva o objetivo y tomar una decisión. Tienes que escuchar más a tu intuición y a esas emociones, a esas emociones tan profundas, ¿de acuerdo? Es momento de pedir un deseo y ese deseo se verá manifestado en septiembre, justamente en tu mes, mi queridísimo Virgo, que es cuando se dará esa luna llena en el signo de Piscis y encima será eclipsada. Así que enfréntate a tus miedos, pide ese deseo con muchísima fuerza, con muchísima fe, desde el corazón, desde el alma y de aquí a septiembre tus deseos serán manifestados. Es una nueva oportunidad que tienes ahora para trabajar en ellos. Así que sea lo que sea, lo que quieras y desees, ahora es el momento. Ves y realiza ese ritual que he compartido contigo, mi queridísimo Virgo. Responsabilidades, sé honesto contigo y si estás esperando que algún juicio o algún papel se lleve, estás esperando la sentencia o la resolución, va a ser favorable para ti, mi queridísimo Virgo. Fíjate un arcano mayor y encima el arcano mayor de Libra, la carta de la justicia, que es lo que tienes que dejar atrás, ese pasado que te frena, ese pasado que te está ahí reteniendo. Te tienes que enfrentar a eso y dejarte de autoengañar, mi queridísimo Virgo. Porque luego fíjate que en la base se nos queda la reina de oros o de pentáculos. Las reinas representan a personas mayores muy sabias que están en tu vida o que pueden aparecer. También puede ser la energía en la que tú te estás moviendo. Esta reina es una reina que se preocupa por ti, es una reina cariñosa, se preocupa por lo que tú necesitas. Es una reina que también le gusta disfrutar de todo el tema material y tú, mi queridísimo Virgo, eres un signo de tierra y también te gusta disfrutar de todo lo que viene siendo terrenal. Esta reina viene a traerte la seguridad, la estabilidad y que a decirte que conectes con la naturaleza, seguramente para empezar a fluir y encontrar esa claridad a tus ideas que tanto necesitas. Va a venir mucha abundancia y mucha prosperidad en el momento en que busques encuentres ese equilibrio, ese equilibrio mejor dicho, de acuerdo, y en el momento en que empieces a reconectar contigo y empieces a confiar en ti y que empieces a sentir esos deseos desde el corazón. Mi queridísimo Virgo, eso es lo que está mostrando de ti esta luna nueva. Vamos a ver qué mensaje principal te quiere dar. Muy bien, una cartita para Virgo, por favor. Recuerda que estas lecturas son generales, así que agarra lo que más te resuene y el resto deja que el universo se lo lleve. Vale, vamos a ver, fíjate muy bien, mira, nos sale la carta de los abuelos y que te dicen, un vínculo, un vínculo especial que jamás dejará de desistir te une a tus abuelos, mi queridísimo Virgo. Bueno, si los tienes en este plano, pues es mi consejo o el consejo de las cartas que te están dando, es que pues estés con ellos, con su energía, todas las dudas que tienes, pues se las preguntes, son personas muy sabias y seguro que te las responden, te van a dar mucho cariño. Es una conexión muy pero que muy bonita, yo ya no los tengo aquí, están todos en el otro plano, pero mi último abuelo falleció el año pasado y en los últimos años pues tuve un vínculo muy cercano con él, falleció con 96 años, era una persona muy sabia, que estaba muy conectada con la pachamama y eso la hacía muy pero que muy especial. Así que únete, estate con ellos, dales ese cariño, pregúntales todas esas inquietudes, aprende de todos esos aprendizajes que te pueden enseñar y por favor, cuídalos que son personas muy pero que mayores pero muy sabias. Y si no están en este plano y los tienes en el otro, pues quizás sea bueno hacerles un homenaje, en su honor, porque ellos te van a guiar y te van a iluminar para que sigas el camino que debes, mi queridísimo Virgo. Porque luego fíjate que nos sale la carta del sanador y que te dicen, tienes el poder de ayudar y sanar a los demás, efectivamente. ¿Por qué? Porque esta luna nueva también te daba eso, ¿no? Te daba el poder sanar, el ser mentor, mentor de algo. Así que si te inquieta estudiar alguna mancia así un poco extraña, pues ahora es el momento de hacerlo, es el momento de comenzar a estudiar esa mancia para iniciarte en ese gran camino de espiritualidad que llevas dentro y por ser tan terrenal muchas veces no lo muestras, mi queridísimo Virgo. Vamos a ver qué resultado final te trae esta luna nueva para ti. Muy bien, una cartita para Virgo, por favor. Veamos, ¿qué te quieren decir? Tus guías, tus ángeles y el universo. Muy bien, fíjate, se nos queda el arcángel Sandalfón y que te dicen regalo de Dios. Nosotros, los ángeles, te proporcionamos los regalos de tu creador. Abre los brazos para recibirlos. Fíjate que ya te he dicho que tienes que pedir ese deseo y que de aquí a septiembre, en tu mes de cumpleaños, será manifestado. Así que ya sabes, pide ese deseo. Dios, el universo te va a enviar ese deseo en regalos, te va a colmar de regalos de aquí a septiembre. Porque luego nos sale el arcángel Rafael y que te dicen respira. Respira profundamente varias veces y expira con lentitud para reavivar tu energía y expulsar las viejas costumbres. Muy, pero que muy, muy, muy buen mensaje del arcángel Rafael que viene a decirte. Efectivamente, ¿por qué? Porque nos acostumbramos ahí a las viejas costumbres, a las viejas creencias y seguimos ahí y eso nos frena y no nos deja avanzar. Así que respira profundamente, suelta y luego quítate todas esas creencias que ya no te sirven, mi queridísimo Virgo. Empieza aquí a dejarte fluir, a dejarte guiar por esa intuición, por esas emociones, por esa espiritualidad. Enfréntate a todos esos miedos y deja de ser tan terrenal. Vamos a ver qué más nos quieren seguir diciendo para ti. Tus guías, tus ángeles, es el universo. Muy bien, una cartita para Virgo, por favor. Vamos a ver. Fíjate. En la base, mira, potencial creativo. ¿Y qué te dicen, mi queridísimo Virgo? Te dicen, por naturaleza eres infinitamente creativo. La vida es un océano de creatividad que está esperando para fluir a través de ti. Eres libre de expresar todos los deseos de tu corazón. Fíjate que ya te lo están diciendo, que tienes que expresar esos deseos, que pidas ese gran deseo que el universo te lo va a conceder. Solo eres un gran creador, así que crea tu vida, pero créela desde el corazón. Y si tú la crees desde el corazón, esos deseos se manifestarán en tu vida. Porque luego nos trae la carta del éxito. Fíjate cómo se sincronizan, ¿verdad? Y qué te dicen, mi queridísimo Virgo? Te dicen, tómate un momento para pensar en lo que has conseguido hasta ahora. Tiendes a olvidar fácilmente dónde empezaste y el camino que has recorrido. Sé agradecido por este extraordinario viaje que es la vida. Efectivamente, tenemos que agradecer y siempre hay que ser agradecido para que el éxito llegue a nuestras vidas. Siempre agradecemos lo positivo, lo bueno, pero nunca agradecemos lo negativo, los obstáculos, ¿de acuerdo? Y los obstáculos también hay que agradecerlos. ¿Por qué? Porque te hacen crecer, te hacen superar muchas cosas, te hacen más fuerte y te hacen ver la vida de una forma diferente. Por eso nuestras personas mayores son tan sabias, porque han pasado muchas penurias y eso los han hecho mucho más fuertes. Hay que aprender de ellos. Así que, sea agradecido, agradece y todo ese éxito llegará a ti, mi queridísimo Virgo. Bueno, como te dije en la intro que te apuntarás una pregunta de respuesta de sí o de no, pues será respondida con esta moneda que por una cara tiene un no y por otra cara tiene un sí. Si te saltaste la intro, pues pausa el vídeo y apunta a esa pregunta y cuando estés preparado o preparada, vuelves al vídeo para ver qué es lo que te quieren responder. Si ya la apuntaste, pues vamos a ver qué es lo que te quieren contestar. Mira, la respuesta a tu pregunta es un no. Ahí lo tienes, mi queridísimo Virgo. Pues no, tienes que empezar a creer en ti. Es momento de cambiar toda esa energía. No puedes continuar en esa energía. Tienes que empezar a fluir. Tienes que dejarte de autoengañarte. Tienes que dejarte de estar en las nubes. Quizás si estás un poco alterado, pues ahora es momento de calmar esa alteración y empezar a confiar en ese proceso mágico que se va a dar en tu vida. Es normal que estés un poco inquieto e inquieta por toda esa energía que te está dando de pleno, mi queridísimo Virgo. Pero confía, confía en ti. Puedes lograrlo. Suscríbete, dale a un like, compártelo, que ya sabes que me ayudas muchísimo de verdad de corazón. Gracias, gracias, gracias. Que pases una feliz luna nueva y nos vemos muy pronto. Hola, mi queridísimo Libra. Bienvenido de nuevo a este tu canal, mi canal. Siempre es un placer tenerte aquí conmigo, vídeo tras vídeo. Vamos a ver qué te trae esta luna nueva, ya que tú vas a ser también uno de los signos que más le va a influir esta energía, sobre todo si vives en el hemisferio sur. Así que vamos a ver qué te quiere decir esta luna nueva en el signo de Pistis. Muy bien, una cartita para Libra, por favor, que es la primera luna nueva antes de irnos, de embarcarnos en esa luna llena eclipsada que tendremos a final de mes en tu signo, mi queridísimo Libra. Fíjate qué te quiere mostrar. ¿Qué nos sale la sota de copas? Las sotas representan a personas jóvenes que pueden estar en tu vida o que pueden aparecer en ellas. Son personas más jóvenes y son mensajeras. Esta carta, la sota de copas, te trae un mensaje de amor, te trae un mensaje de sensibilidad, te trae un mensaje de compromiso. Es como que es hora de que empieces a fluir y a que dejes que esa creatividad empiece a salir por todos los poros de tu piel. Es como que necesitas escuchar tus sentimientos y empezar a dejar libres tus emociones. Mi queridísimo Libra, tienes que trabajar, trabajar en tus sueños porque de aquí a septiembre cuando sea esa luna llena en el signo de pistis que encima también va a ser eclipsada, tienes ese momento para empezar a que tus sueños empiecen a manifestarse. Así que pocas oportunidades tienes para trabajar en ello porque luego los nodos cambiarán y es el momento de que lo hagas ahora. Si pides un deseo, pídelo con mucha fuerza y desde el alma y desde tu corazón. Haz caso a tu intuición y efectivamente siente todas esas emociones. Es momento de sentirlas. Como bien sabes, ahí abajo, si no lo sabes, pues mi recomendación es que vayas y veas el vídeo que subo anexo a esas lecturas porque ahí verás el por qué eres uno de los signos que más le va a influir esa energía y también comparto dos rituales que si así lo sientes y los deseas, pues puedes realizarlos para poder manifestar esos deseos. Deja de obsesionarte con las cosas, deja de confundirte y ya por ello que puedes lograrlo, mi queridísimo Libra. Porque fíjate que luego nos sale la carta del emperador, justamente el arcano mayor número 4, que es el arcano mayor de tu puesto complementario de Aries. ¿Qué te quiere decir esta carta? ¿Qué te quiere mostrar esta luna nueva? Pues esta luna nueva te está mostrando que tienes que poner disciplina, tienes que organizar y tienes que organizar, fíjate cómo lleva papeles ahí, que lleva ahí un montón de pergaminos. Pues es hora de organizar toda esa documentación o papeleo o cosas que tenías retrasadas, ¿vale? Atrasadas. ¿Para qué? Para empezar a poner orden, para poder encontrar esa estabilidad, para poder encontrar esa seguridad que necesitas, esa organización, ¿de acuerdo? Y a partir de ahí empezar a ser más flexible y a dejarte guiar por esa intuición y por esas emociones y esos sentimientos, ¿de acuerdo? Es como que tienes que enfrentarte a todo eso, a tus miedos, a esos papeleos, para que toda la energía empiece a fluir. Empieza a meditar también y a contemplar de qué forma vas a realizarlo, mi queridísimo Libra. Vamos a ver qué mensaje principal tiene para ti esta luna nueva. Muy bien, una cartita para Libra, por favor. Recuerda que son lecturas generales, así que agarra lo que más te resuene y el resto deja que el universo se lo lleve. También que es para Libra, de Sol, Luna, Ascendente y Venus. Vamos a ver. Fíjate, fíjate cómo se sincronizan las cartas. Mira, ¿qué mensaje principal te está dando esta luna nueva para ti? Pues que pruebes algo nuevo. Eso para empezar. Y te dicen, solo sabrás que puedes hacerlo, que puedes hacer algo si lo intentas. Ahí lo tienes. Solo sabrás que puedes hacer algo si lo intentas. Y tienes que probar cosas nuevas. O sea, tú estás acostumbrado o acostumbrada a hacer las cosas de una forma, pues ahora mismo la luna nueva te está empujando, te está indicando que tienes que realizarlas de una forma totalmente diferente a como lo estás haciendo ahora. Así que, ya sabes, prueba cosas nuevas, quizás algo que tenga que ver con la espiritualidad, algo que te esté inquietando, que lo tengas ahí, que ahora es momento de sacarlo a la luz. Recordemos que las lunas nuevas son nuevos comienzos. Y mira, mira, mira cómo se sincronizan las cartas, mi queridísimo Libra. ¿Qué mensaje te está dando? Pide un deseo a las estrellas. Pide un deseo y espera lo mejor. Ahí lo tienes. Pide ese deseo que te lo está diciendo. Mira qué mensaje principal te está dando esta luna nueva. Tienes que pedir ese deseo. Te van a conceder ese deseo, pero tiene que ser un deseo desde el corazón y desde el alma, ¿de acuerdo? Y poner todo tu ímpetu en ello. Vamos a ver qué resultado final te trae esta luna nueva. Muy bien, una cartita para Libra, por favor. Y efectivamente, pide un deseo porque la próxima luna, la próxima energía, la próxima lunación será esa luna llena eclipsada en tu signo, mi queridísimo Libra. Mira, en la base, fíjate, se nos queda el arcángel Zazquiel. ¿Y qué te dicen? Enseñar y aprender. No tengas perjuicios e iníciate nuevas ideas. Después, transmítelas a otros. No tengas miedo. Empieza a aprender algo. Aprender algo que te esté inquietando. Algo nuevo, como te dice la carta, ¿no? La luna. Algo que te esté inquietando, que digas, esto lo puedo hacer. Yo soy capaz de realizarlo. Voy a aprender más. Voy a estar seguro o segura de ello. Y luego voy a enseñar a los demás. Es una forma de la cual puedes vivir. O sea, puedes ganarte la vida haciendo eso. En vez de trabajar para otras personas, pues para trabajar para ti mismo, ¿no? Mi queridísimo Libra. Pues fíjate lo que nos dice el arcángel Zazquiel. Ese es el resultado final que te trae esta luna nueva. Y luego nos sale el arcángel Samuel. ¿Y qué te dicen? El ser amado. Yo te ayudo en tu relación con tu alma gemela espiritual. Efectivamente, si tienes pareja, el arcángel Samuel te va a ayudar con tu alma gemela espiritual. Si no tienes pareja, es muy probable que durante este camino te llegue esa pareja, esa persona que también vaya de la mano contigo hacia esos grandes cambios. Vamos a ver qué más nos quieren seguir diciendo para ti. Tus guías, tus ángeles, el universo. Fíjate, ya quiso salir. Muy bien. En la base, mira, nos sale la intervención divina. ¿Y qué te dicen, mi queridísimo Libra? Te dicen, estás frustrado, sin duda, por algo que se ha estancado en tu vida. Cualquier avance te parece lento y fastidioso. Pero esto es una bendición, pues está preparando una intervención divina. Cuando llegue el momento adecuado, el fruto de tus deseos madurará. Ahí lo tienes. Tienes que pedir ese deseo, mi queridísimo Libra, porque se va a cumplir, se va a manifestar, se te va a cumplir. Así que tienes todo el universo trabajando a tu favor. Deseo, deseo, todo deseos. Así que imagínate. Y mira, luego nos sale el camino del medio. ¿Y qué te dicen? Haz que los dos extremos se encuentren. El camino del medio es aquel del equilibrio, de una vida más sosegada. Ahí lo tienes. Tienes que buscar que esos dos caminos se encuentren en el medio para encontrar ese gran equilibrio que te caracteriza, mi queridísimo Libra. Qué cartas más positivas. La verdad es que tus lecturas, tus últimas lecturas están siendo muy emocionantes, porque me salen muchos arcanos mayores. Se te está moviendo mucha energía y eso me llena, me llena muchísimo. Pero como bien te han dicho, pide ese deseo, porque va a ser manifestado ante ti durante todo este año. Bueno, si te saltaste la intro, dije que te apuntarás una pregunta de respuesta de sí o de no. Si no lo has hecho, pausa el vídeo y apunta esa pregunta. Porque será respondida con esta moneda que por una cara tiene un no y por la otra cara tiene un sí. Si ya la apuntaste, después veamos qué es lo que te quiere contestar. Bien. Mira, la respuesta a tu pregunta es un no. Sí, se te van a cumplir todos los deseos. Claro que sí, pero no tienes que seguir en esa energía en la que tú te estás moviendo. Tienes que poner todo tu empeño. Tienes que trabajar para ti. Tienes que empezar a aprender. Aprender cosas para poderlas mostrárselas a otras personas. Tienes que ver esa luz que hay dentro. Ese guía que tienes dentro. Buscar esa sensibilidad. Hacer caso a tu intuición y tomar ese compromiso contigo. Para entregar toda esa sabiduría a los demás. Todo lo que has aprendido durante este año. Mi queridísimo Libra. Suscríbete, dale a un like, compártelo que ya sabes que me ayudas muchísimo. De verdad de corazón. Gracias, gracias, gracias. Que pases una feliz luna nueva y nos vemos muy pronto. Hola, mi queridísimo Scorpio. Bienvenido de nuevo a este tu canal. Mi canal, siempre es un placer tenerte aquí conmigo, vídeo tras vídeo. Vamos a ver qué te trae esta luna nueva para ti, mi queridísimo Scorpio. Ya que las lunas nuevas son nuevos comienzos y se dan un signo de agua como tú, mi queridísimo Scorpio. Así que vamos a ver qué te quieren decir las cartas. Muy bien, están inquietas, no paran de saltar. Una cartita para Scorpio, por favor. Vamos a ver qué quiere mostrarte esta luna nueva para ti, mi queridísimo Scorpio. Fíjate que se nos queda el rey de oros o de pentáculos. Los reyes representan a personas mayores, adultas, muy sabias que están en tu vida o que pueden aparecer en ella. También puede ser la energía en la que tú te estés moviendo. Esta persona, este rey, es un rey muy poderoso, tiene mucho poder económico, le gusta disfrutar de todo lo terrenal, del buen vino, de una buena comida, de todo lo terrenal. Es una persona muy madura y te dice que estate preparado para abrirte a toda esa prosperidad, a toda esa abundancia que llega para ti. Pero qué tienes que hacer, empezar a superar esos miedos, quizás a quitarte esas creencias de carencia que estás padeciendo y que eso te frena el que el flujo de la abundancia llegue a tu vida. Es como que te estás enfocando mucho en algo y eso está bloqueando que ese flujo llegue. También puedes ser una persona que puedas apoyarte en ella, ¿no? Si necesitas dinero, pues a lo mejor te lo puede prestar, te puede ayudar a la hora de ver las cosas de una forma diferente, a emprender ese proyecto que quieres. Pero tienes que dejarte de autoengañarte y de confundirte. Si tú quieres algo, ves a por ello. Ahora es el momento, el momento de pedir un deseo con muchísima fuerza, pero tiene que ser desde tu corazón y tu alma, porque será de la única forma que sean manifestados. Y serán manifestados de aquí a septiembre. ¿Por qué? Porque en septiembre será esa luna llena en el signo de Piscis y será eclipsada. Porque fíjate que luego nos sale el seis de oros o de pentáculos. Esta carta del seis de oros, pues vemos ahí como, vemos unas manos como le están dando los oros, ¿no? Y él está ahí con una balanza, ¿por qué? Porque tienes que buscar ese equilibrio, está como pesando las monedas, el dinero. Esta carta del seis de oros nos dice que tienes que equilibrar. Equilibrar entre esa energía, ¿no? Como que estás mucho en la carencia y no en la abundancia. Por eso tienes que escuchar a tus sentimientos y dejar libres tus emociones para empezar a fluir toda esa creatividad que te va a llevar a toda esa abundancia. Porque viene mucha prosperidad para ti, pero tienes que agradecer también por haber aprendido todo lo que has aprendido. Pregúntate qué es lo que quieres y qué es lo que no quieres. Qué te mereces y qué es lo que no te mereces. De aquí a septiembre tienes el momento de elegir, mi queridísimo Scorpio. Déjate de confusiones. Llega un gran flujo de dinero para ti, llega un gran flujo de abundancia. Solo tienes que creer en ti, creer en tu poder interno, en tu luz. Buscar esa estabilidad tanto a nivel emocional como a nivel física para poder encontrar esas nuevas oportunidades que se abren ante ti. Mi queridísimo Scorpio, enfréntate a todos esos miedos y esas creencias de carencia que puedas estar viviendo. Vamos a ver qué más nos quieren, qué mensaje principal te quieren dar los unicornios, esta luna nueva. Muy bien, una cartita para Scorpio, por favor. Recuerda que son lecturas generales, así que agarra lo que más te resuene y el resto deja que el universo se lo lleve. Fíjate. Mira, ¿qué te muestra? ¿Qué mensaje principal te da esta luna nueva? Te da el amor. ¿Y qué te dicen? La respuesta que buscas es amor. Amor por ti. Amor sobre todo por ti. No tiene que ver este amor con las personas de tu alrededor. No, ese amor tiene que ver con tu amor, con el amor por ti mismo, por lo que tú quieres, por el darte cariño, el cuidarte, el escucharte, qué es lo que quiere tu corazón, hacia dónde quieres ir, qué es como que necesitas. Esta luna nueva no es la lógica, esta luna nueva son las emociones, son los sentimientos, la lógica no. ¿Por qué? Porque Pistis es un signo muy espiritual. Entonces, hay que hacer caso a esas emociones, hay que hacer caso a ese corazón que te está gritando a voces el camino por el que tienes que ir, mi queridísimo Scorpio. Así que dale mucho amor, date mucho amor a esa situación o a ti mismo. Porque mira, ¿qué te está diciendo? Que compartas. ¿Y qué te dice? Compartiendo el mundo es más feliz. Efectivamente, pero no compartiendo tu riqueza o compartiendo... O sea, tienes que compartir lo que sientes, tus emociones, tus inquietudes, compartir qué es lo que quieres. Compártelo, porque la gente no es adivina, mi queridísimo Scorpio. Yo sé que muchas veces tú te callas las cosas porque eres como muy introspectivo, ¿no? Que siempre es para adentro y te las callas, no te expresas, pero todo eso se va ahí como pudriendo, ¿no? Y necesitas soltarlo. Pues comparte, comparte todo, comparte tu riqueza, tanto a nivel de enseñanza, o sea, de sabiduría, como a nivel emocional. Mi queridísimo Scorpio, ese es el mensaje principal que te está dando esta luna nueva. Vamos a ver qué resultado, fíjate, cayeron tres, tres no, solo quiero dos o una. ¿Qué resultado final te quiere dar esta luna nueva para ti? Recuerda, son nuevos comienzos y ahora es momento de emprender ese camino. Bueno, vamos a ver. Muy bien. Mira, en la base se nos queda el arcángel Rafael. ¿Y qué te dicen? Vida saludable, perdón. Come bien, duerme lo suficiente y haz ejercicio con regularidad para estar lo más sano posible. Ahí lo tienes, no estás durmiendo bien, no estás comiendo bien, no estás haciendo ejercicio. Así que, si quieres que toda esa energía empiece a moverse, pues una de las formas de darte amor y darte cariño es cuidándote. Cuidando tu alimentación, cuidando tu físico, cuidando las horas de sueño, o sea, descansar, dormir bien, porque hay algo que te está inquietando. Entonces, el arcángel Rafael viene a decirte eso, que tienes que llevar una vida más saludable, seguramente no te estés alimentando muy bien. Porque luego nos sale el arcángel Raguel y te dice en clarisensibilidad, permanece atento a tus sensaciones físicas y emocionales recurrentes, pues ellas te darán instrucciones divinas. Efectivamente tienes que escucharte, mi queridísimo Scorpio, escuchar las emociones, escuchar a tu corazón. Esta luna nueva, ya te he dicho que funciona a través de los sentimientos y de las emociones, no de la lógica. Entonces, tienes que enfrentarte a tus miedos, esos miedos que te están reteniendo, esos miedos que están bloqueando, que ese flujo de abundancia llegue a tu vida. Tienes que enfrentarte a ellos y dejarte de confundirte, dejarte de estar en las nubes, dejarte de estar quizás también un poco alterado porque no estás consiguiendo lo que tú quieres conseguir y de empezar a fluir. Pero para empezar a fluir tienes que escucharte y escuchar esas emociones tan profundas, mi queridísimo Scorpio, para ver, confiar en ese proceso mágico que es la vida que el universo tiene preparado para ti. Vamos a ver qué más nos quieren seguir diciendo para ti, tus guías, tus ángeles, el universo. Ahí está, fíjate. En la base se nos queda pensamiento global. ¿Y qué te dicen, mi queridísimo Scorpio? Te dicen, se te ha animado a desplegar las alas, deja de seguir la corriente, eres un ciudadano de mundo, abre tu horizonte, imagina el mundo dentro de tu corazón, abrázalo, rodéalo de amor, que así sea y así será. Ahora, fíjate lo que te dicen, mi queridísimo Scorpio, efectivamente, tienes que empezar a escucharte e imaginar todo ese mundo que quieres que se manifieste en tu vida. Si no has visto el vídeo anexo que subo con estas lecturas, ahí comparto dos rituales y uno de ellos es para manifestar esos deseos. Así que ahí abajo en la cajita de descripción tienes el enlace para que vayas y lo veas, para que plantes esa gran semilla, esa gran oportunidad que tienes ahora, de pedir ese gran deseo con el corazón y con el alma para que se manifieste durante estos próximos meses, porque luego nos sale la carta de la oración. ¿Y qué te dicen? No te preocupes por lo difícil de la situación, todo es posible. Pide, te escuchamos. Ahí lo tienes. Pide, te están escuchando, mi queridísimo Scorpio. Así que adelante, el universo está abierto para ti. Bueno, como te dije al principio del vídeo, en la intro, que te apuntaras una pregunta de una respuesta de sí o de no. Aquí será respondida con esta moneda que por una cara tiene un sí y por la otra cara tiene un no. Si te saltaste la intro, pues pausa el vídeo, apunta esa pregunta que te está inquietando y cuando estés preparado o preparada, vuelves al vídeo para ver qué te han respondido. Si ya la apuntaste, pues vamos a ver qué te quiere responder. Fíjate. La respuesta a tu pregunta es un sí, mi queridísimo Scorpio. Tienes todo el universo trabajando a tu favor, de esas puertas de abundancia se van a abrir en tu vida. Solo tienes que creer en ti, quitarte todas esas creencias y empezar a fluir, a fluir hacia esa misión que tienes. Así que adelante, comparte tu gran sabiduría. Busca ese equilibrio porque las puertas de la abundancia se abren para ti. Suscríbete, dale un like, compártelo que me ayudas muchísimo de verdad de corazón. Gracias mi queridísimo Scorpio. Que pases una feliz luna nueva y nos vemos muy pronto.